Cuando digo te quiero, te quiero, solo digo te quiero Yo te juro que nunca he mentido para hacer el amor He dejado mi casa y las clases por estar a tu lado ¿Qué más puedo ofrecer? ¿Qué más puedo decir de mi amor? Lucecita que alumbras mi vida como un rayo de luna En las manos ya está todo escrito, el futuro de los dos Viviremos la vida buscando la nueva vida ¿Qué más puedo ofrecer? ¿Qué más puedo decir de mi amor? Tú y yo Solo tú y yo Como palomas de paz Solo tú y yo Tú y yo Volando hacia el sol Como un cometa fugaz Lleno de amor Viviremos la vida buscando la nueva vida ¿Qué más puedo ofrecer? ¿Qué más puedo decir de este amor? Cuando digo te amo, te amo, solo digo te amo ¿Qué más puedo ofrecer? Que palabras tan lindas inventa el lenguaje del amor Son palabras que llenan las cosas y les da vida ¿Qué más puedo ofrecer? Que milagro más grande Que milagro más bello es el amor Tú y yo Solo tú y yo Solo tú y yo Como palomas de paz Solo tú y yo Solo tú y yo Volando hacia el sol Como un cometa fugaz Lleno de amor Que milagro más bello Que milagro más bello Música Gracias por ver el video.